...seguir votando al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, al Partido del Puño y la Roza, al partido que en estos momentos representa la candidatura de los compañeros y compañeras, pero también al partido de Álvaro. Álvaro tiene que ser siempre el próximo alcalde del ronquillo. Compañeros y compañeras. Amigos, estamos haciendo reflexiones en voz alta y nos lo vais a permitir. Nosotros no venimos aquí con la bandera de la crispación ni con la bandera del odio. Nosotros no inyectamos odio ni mucho menos en los pueblos. Nosotros venimos a presentar nuestros proyectos, a presentar a nuestros compañeros y compañeras y a presentar, en este caso, venimos a presentar y a representar lo que son situaciones responsables y cuestiones que nos tenéis que permitir que digamos que en los momentos actuales es lo que más le favorece al municipio del ronquillo. Álvaro, te conocemos desde hace unos cuantos de años. Rogelio, nuestro compañero, que va a ser alcalde hasta el día 22 de mayo, ha dejado el listón bastante alto. Está haciendo una magnífica labor en el municipio. Está elevando, elevando, elevando todos y cada uno de los proyectos que merece el ronquillo. Está dándole oportunidades porque es el partido de las oportunidades a todos y cada uno de nuestros habitantes. Álvaro, tú tienes que ser el próximo alcalde del ronquillo a partir del día 23 de mayo. Pero nos va a permitir, porque eso también lo llevamos en nuestra sangre, que el Partido Socialista es otra forma de ser y otra forma de actuar. Por tanto, nosotros no hablamos, no comentamos, ni siquiera decimos nada de nadie. Nosotros vamos a nuestra gestión, a nuestro trabajo y a nuestras responsabilidades. Es lo que nos ha dicho siempre el partido. Es lo que nos han dicho siempre nuestros padres. Es lo que nos han dicho siempre nuestras familias y es lo que quieren nuestros pueblos. Nuestros vecinos y vecinas lo que quieren es trabajo, compromiso, responsabilidad y que hagamos las cosas bien por nuestro pueblo. Tú eso lo estás aprendiendo, Álvaro. Ya lo tienes asumido. Por tanto, lo que te pedimos, lo que te pedimos, en nombre de todo el pueblo del ronquillo, que a partir del próximo día 23 de mayo, en los próximos días, vas a asumir una responsabilidad importante. Tienes que ser el alcalde de todos y todas, de todos los vecinos y de todas las vecinas de tu municipio. Con compromiso, con responsabilidad, con elegancia y con honradez. Y además, ¿qué es lo que nos gusta a la gente de nuestro pueblo? Yo también soy de pueblo. Yo también he sido alcalde. Yo también sigo directamente lo que es un ayuntamiento y un municipio en el día a día. Pues lo que queremos, lo que queremos, lo que quiere tu pueblo y lo que queremos desde el partido son tres cuestiones total y absolutamente muy fácil de explicar, pero que también tiene que ser muy fácil de conseguir y de aplicar todos los días. Transparencia, honradez y cercanía, Álvaro. Transparencia, honradez y cercanía. Y cuando nos equivocamos, cuando en algún momento no tomemos una decisión acertada, pidamos perdón y lo expliquemos a nuestro pueblo. No lo van a entender. Porque la gente del pueblo comprendemos y aceptamos que en un momento determinado, cuando nos dicen las cosas, podemos en un momento determinado decir que nos hemos equivocado, pedimos perdón. Ronquilleros y ronquilleras. Álvaro, en los momentos actuales y en los próximos cuatro años, tiene que demostrarnos lo que actualmente es. Una persona transparente, una persona honrada y una persona cercana. Porque el día 23 de mayo, Álvaro será el nuevo alcalde del Ruquillo, el alcalde del Partido Socialista Obrero Español, el alcalde del Puño y la Rosa. Y esa es una responsabilidad muy fuerte. Y es el mayor orgullo que podemos tener cualquier persona que queremos a nuestro pueblo. Pero ahora le vamos a pedir a todo el pueblo del Ronquillo un favor. No lo vais a permitir, ya que estamos pidiéndonos en esta noche permiso el pueblo hacia la candidatura del Partido Socialista, pero en este caso el Partido Socialista hacia el pueblo. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, si nosotros no vamos a votar el día 22 de mayo, en el Ronquillo no habrá alcalde socialista. Y no lo vamos a permitir, ¿verdad que no? ¿Queremos alcalde socialista? Pues tenemos que ir a votar, compañeros y compañeras. Todos y todas. Todos y todas. Los que estamos aquí y los que no están aquí. Y esta noche y en los próximos días, nos tenemos que convertir todos y todas en auténticos portavoces. Y es lo que os pide ahora el Partido Socialista. Si nosotros nos votamos al Partido Socialista, otros votarán a otros partidos políticos. Y no lo vamos a consentir. No lo vamos a permitir. Porque el Partido Socialista es la solución para el Ronquillo. Es el que da respuesta. Y para que gane el Ronquillo, Álvaro tiene que ser el alcalde del Ronquillo. Compañeros y compañeras. Pero tenemos que ir a votar. Porque otros, si no lo hacemos nosotros, otros lo harán por nosotros, compañeros y compañeras. Y esta noche, mañana, pasado, y hasta el día 22, tenemos que convertirnos todos en altavoces del Partido Socialista. El puño y la rosa, compañeros y compañeras. El partido que tiene el corazón a la izquierda y la sangre roja. El que defiende al pueblo. El que defiende la educación. El que defiende la sanidad. El que defiende la ley de la dependencia. El que defiende a nuestros mayores. El que defiende a nuestros niños. El que defiende a todos los trabajadores. Es el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, tenemos que ir a votar todos y todas. No nos podemos quedar en nuestras casas. Y tenemos que transmitir. Tenemos que decir a todos los compañeros. A todas nuestras familias. A todos nuestros hijos. A nuestros mayores. A nuestros vecinos. A nuestros compañeros y compañeras. Que el día 22 de mayo. Las urnas. Tienen que ir. Llenas. De las candidaturas del puño y la rosa. Hay que rebosar las urnas. En el ronquillo. Para que el PSOE. El Partido Socialista. Gane en el ronquillo. Y Álvaro. Sea el alcalde del ronquillo. Y vamos terminando, compañeros y compañeras. Y amigos de toda la candidatura del Partido Socialista. Y a nuestros candidatos. Y futuro y próximo alcalde del ronquillo. Os vamos a contar un secreto. Pero muy fácil. Un secreto. Que es muy corto también. ¿Ustedes sabéis por qué va a ganar el Partido Socialista en el ronquillo el próximo día 22 de mayo? Pues muy fácil. Porque juntos somos más. Y juntos somos los mejores. Ánimo a votar. Y viva el Partido Socialista. Y viva Álvaro. Y a votar el Partido Socialista el próximo día 22 de mayo. A llenar la junta del puño y la roza. Compañeros y compañeras. Y es un honor. Es un honor. Que hayáis confiado en mi persona. Para presentar nuevamente la candidatura del Partido Socialista. Estuve hace cuatro años. Y estoy ahora. Hemos traído suerte al ronquillo. Ganamos hace cuatro años. Y vamos a ganar ahora. Y antes de terminar esta noche. Nuevamente. Nos vais a permitir una nueva licencia. Hemos querido empezar y terminar con el aplauso más fuerte que le puede dar un pueblo a su alcalde. Que ha entregado un testigo muy importante a todos los compañeros y compañeras. Rogelio Montero. Rogelio Montero. 24 años de alcalde del ronquillo. Persona comprometida. Persona honesta. Y persona que ha entregado su vida por el ronquillo. Rogelio. Tienes que subir aquí arriba. Tienes que venirte aquí arriba. Con tus compañeros y compañeras. Tu pueblo se pone en pie. Y te da el aplauso que te merece. Rogelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo! ¡Gracias por haberme Judit! ¡Gracias por haberme aguantado 24 años! Y aquí tenéis una gran lista. Yo creo que está completa. ¡Gracias Árvaro! Gracias Rogelio, gracias PSOE, gracias Ronquillo Gracias por tu trabajo hecho y por el deber cumplido Y a continuación compañeros y compañeras Tiene la palabra nuestro compañero que va segundo de la lista Es Paco y es un honor presentar a Paco Paco, tu público, tu pueblo y tu proyecto